Ahora vamos por las redes sociales, pero voy a saludar, porque me está esperando desde hace un ratito el secretario de organización del Partido Socialista en Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez. ¿Qué tal, Sergio? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Muy bien. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Todo bien, con este otoño que ya asoma y preocupado por el virus, que también asoma más de lo que desearíamos. Más de lo que debiéramos. Bueno, la primera pregunta de hoy es obvia y clara. Ahora, ¿satisfecho con el encuentro de Sánchez y Ayuso en lo que a Castilla-La Mancha se refiere, Sergio? Bueno, yo creo que más que satisfecho, yo creo que tranquilo por el mensaje que lanzamos, ¿no? Es decir, que aquí ni hay frontera ni hay partidos en la lucha contra la COVID-19. Y yo creo que es una foto para los negacionistas, ¿no? Para aquellos que quieren ver fronteras donde no las hay, que quieren crear una lucha partidaria donde debería haber unidad. Y sobre todo para aquellos que consideran que cuando se señala el problema lo que estamos es abriendo una pelea de fondo, no sé si de partidos o de siglas, de ideologías, cuando lo que queremos desde Castilla-La Mancha es que los problemas se solucionen, ¿no? Y yo creo que desde ese punto de vista, desde no tanto de los acuerdos, sino del mensaje que ha salido. Es decir, oye, aquí no cabe espacio ni para el partidismo, ni para la demagogia, ni para el populismo. Lo único que cabe es unir esfuerzos, unir instituciones para entre todos vencer al virus. Bueno, y sobre la influencia, decía hoy el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paz, esta mañana desde Cuenca, que le preocupa lo que pase Madrid. Sobre la influencia de Madrid en Castilla-La Mancha, bueno, evidentemente a estas alturas yo creo que ya más o menos todos sabemos que existen unos vasos comunicantes que están claros, pero lo hecho hasta ahora por la Comunidad de Madrid le tranquiliza al gobierno de Castilla-La Mancha en lo que se refiere a las medidas adoptadas y, bueno, también a lo tomado porque se ha sido también bastante crítico con el asunto, bueno, de la atención primaria y de los rastreadores. ¿Cómo lo contempla, sobre todo en ese corredor de Lenares y el corredor de la Sagra? ¿Cómo podría influir? Bueno, la influencia es clara, ¿no? Es decir, cuando nosotros damos datos, el gobierno de Castilla-La Mancha diciendo que el 70% de los contagios que se han producido durante el verano, el rastreo nos lleva a algún tipo de contagio con Madrid o que se ha producido por su vínculo con Madrid, lo que estaba, como he dicho antes, es señalando el problema, sin intentar ni criminalizar ni culpabilizar porque aquí, como bien dijo Ayuso el otro día, aquí no hay más víctimas ni no hay más culpables que el propio virus. Pero es verdad que todos tenemos que hacer un esfuerzo, yo creo que compartido y muy homogéneo en la lucha contra la COVID. Madrid es una situación, es una comunidad autónoma muy difícil de gestionar por la gran densidad, por el número de habitantes que tiene, porque en tres cuartas partes de la provincia de Toledo metemos ocho millones de habitantes y hay que ser también justos diciendo que es una situación muy difícil para cualquier partido y para cualquier gobierno que hubiera ahora mismo en la Comunidad de Madrid. Pero es verdad que es necesario mayores esfuerzos. Por ejemplo, lo has dicho, ¿no? En rastreadores. Al final, claro, nosotros en Castilla-La Mancha tenemos 600 rastreadores para una población de dos millones de habitantes. Madrid, para ocho millones, tenía hasta hace muy poco 400 y pico rastreadores. Es muy importante que todos vayamos de la mano en un esfuerzo muy compartido, pero sobre todo, quiero decir lo que me parece más importante, que no politicemos con el virus. Yo creo que aquí, cuando he oído al señor Ayuso, o al señor Aguado, el vicepresidente de Ciudadanos, pedir el otro día, en ese mensaje solemne ante la presidencia, decir, por Dios, que nadie haga una lucha partidaria en un virus que no diferencia, ni entre ricos y pobres, ni entre barrios, ni entre fronteras, la pregunta que yo hago es, oye, no se lo pueden decir eso mismos a sus líderes regionales que llevan desde el mes de marzo intentando politizar la pandemia. O sea, yo creo que ahí es necesario que sea concentración nacional tan necesaria para vencerlo en lo sanitario, y sobre todo para vencerlo también en lo económico y en lo social, pues que tengamos todos un poquito de altura de midas, un ejercicio de alta responsabilidad, que salgamos del regate corto, y que entendamos que los mismos problemas tenemos todos los gobiernos con independencia del color político que sustenta el presidente. ¿Y en Castilla-La Mancha se han hecho los deberes o no? Porque, claro, también aquí, es verdad que la influencia es clara y evidente, pero también hay que reforzar la atención primaria y hay que reforzar el servicio de rastreo. Y bueno, no sé si se ha hecho todo lo posible o queda por hacer algo más, o cómo, en fin, si creen que estamos mejor preparados, pertrechados para esta segunda hora, que ya está aquí encima, yo creo que ya es muy evidente. Estamos gobernando la complejidad, y tenemos que ser conscientes de que tenemos mil problemas. Esfuerzos se han hecho todos. Castilla-La Mancha ha contratado 7.000 profesionales sanitarios, mucho más que la media nacional. Ha contratado, como digo, 600 rastreadores, que es la primera comunidad autónoma de toda España. Pero las bolsas se agotan, ¿no? Y lo decía también la presidenta de la Comunidad de Madrid, decía, oye, es que no hay médicos y enfermeros en las bolsas, ¿no? Precisamente porque le reprochaban que de 150 enfermeras escolares o enfermeros que iban a contratar, han contratado solo a tres. Imagínense dónde estarán los casi 2.000 enfermeras escolares que decía Paco Núñez que había que contratar en Castilla-La Mancha, ¿no? Es decir, estamos gobernando la complejidad y estamos teniendo mil problemas que solo se pueden explicar desde el punto de vista de la emergencia que estamos viviendo. La atención primaria está mal en toda España, y es verdad. Tiene una presión asistencial tremenda. Mire, un solo dato. En julio del año pasado atendimos 750.000 consultas en primaria en Castilla-La Mancha. En este año, dos millones y medio. En un mismo mes, ¿sabes? Más de tres veces más. Están sometidos a una presión muy fuerte, con un agotamiento también psicológico y físico grande, y nos toca gobernar esta complejidad en la que pido, por favor, que intentemos todos, además de poner esa empatía en lo difícil, en lo casi a veces imposible, intentemos comprender, sobre todo a los partidos políticos, me dirijo, por supuesto, que esto no se trata de banderas ni de colores. Que se trata de todos contra un mismo enemigo que no distingue. Y yo creo que ahora mismo hay una realidad en la que Castilla-La Mancha, reitero, está intentando poner todos los esfuerzos, o hacer todos los esfuerzos, por ejemplo, en la ley de material estratégico, la primera comunidad autónoma de toda España, que se ha obligado por ley a tener material de protección sanitario en almacenes, por si vienen duras, pero eso no implica que todo se nos pueda ir de mano, por si no cumplimos todos con nuestra responsabilidad individual. Bueno, de hecho, aquí en las Cortes se ha echado a andar una comisión, es verdad que creo que es la única, como una otra, donde se ha echado a andar una comisión de estudio de la incidencia. La semana pasada, creo recordar, o a últimos de la anterior, porque ya los días me van bailando, cuando hubo un encuentro entre el presidente de la Junta y el presidente del PP, ¿usted cree que lo que no fue posible hace seis meses o cinco meses podrá ser posible ahora, es decir, un acuerdo de entendimiento de cara, por ejemplo, a lo más próximo y cercano, que es la ley de presupuestos, que está a la vuelta de la esquina, que tendrá que presentar el gobierno dentro de muy pocos días, al menos el techo de gasto y las primeras líneas en las Cortes de Castilla-La Mancha? Pues yo espero dos pactos, uno nacional y otro regional. Es decir, España necesita un presupuesto, y yo lo que le pido al Partido Popular es que intente evitar un mercadeo de desgaste al gobierno en una situación de emergencia económica como la que tenemos, y que faciliten unos presupuestos que critiquen al día siguiente, pero que lo faciliten, que es tan fácil como abstenerse. Mira, en política no todo como en la vida, no es todo blanco o negro, y tú puedes mantener un discurso crítico, puedes no estar de acuerdo con los presupuestos, pero puedes facilitarlos. Puedes decir, estos no son los míos, pero obviamente nadie puede negar hoy que España necesita unos presupuestos, entre otras cosas, para dar un mensaje de estabilidad a inversores, a instituciones, a la Unión Europea. Y yo creo que necesitamos patriotismo con mayúsculas. Y lo mismo pido para Castilla-La Mancha, porque aquí no se necesita, hay una mayoría absoluta, pero hay mucha gente que cuanto más estabilidad haya, cuanto más esfuerzos colectivos hagamos, más van a confiar en nosotros mismos como región. Y se le ha ofrecido ese pacto, se le ha ofrecido en mayo, que se autoexcluyeron, entró Ciudadanos, entró los sindicatos, entraron los empresarios, y se le ha vuelto a ofrecer ahora. Y la única condición que le hemos puesto es rigor y seriedad. Porque no está el ambiente como para ser, pues oye, simples con las cuentas. Mira, cuando yo llego al Partido Popular, pedir que en un escenario como este año, donde se van a caer los ingresos en Castilla-La Mancha, mil millones de euros. Es decir, volvemos al año 2013 en presupuestos, es decir, los ingresos que le servían a conspirar para recortar. Pues vamos a caer mil millones. Le oigo pedir políticas por valor de cuatro mil millones más. Y encima dice que hay que bajar los impuestos por valor de otros mil millones. Digo, pero ¿cómo vamos a pactar en eso? No se puede haber un escenario de bajada de ingresos en mil millones, quitarle otros mil en ingresos y pedir cuatro mil millones más de gastos. Necesitamos, por Dios, en esto un poco de seriedad, porque las cosas están difíciles, muy difíciles. Ah, ya lo ha citado usted, ha citado el nombre de Cospedal. La semana pasada le escuchaba a usted una frase muy contundente y es que decía que la cúpula del PP de Castilla-La Mancha debería dimitir en el caso de que Cospedal resultara investigada. ¿Usted cree que el PP de Castilla-La Mancha o el PP de Castilla-La Mancha El secretario general del PP de Cospedal es el número uno al Congreso por Toledo. El consejero de Sanidad y Bienestar Social, el número uno al Congreso por Guadalajara. La portavoz del partido de Cospedal hoy es la portavoz de las Cortes. Es decir, hay una renovación pendiente del PP en Castilla-La Mancha. Y a la Cospedal la quitaron de presidenta, pero la propusieron de presidenta de honor. Entonces, claro, aquí yo no hablo, las responsabilidades penales la tienen que dirimir los jueces. Yo sé que hablo de la responsabilidad política. Al final, un director general de presidencia de Castilla-La Mancha, es decir, con sede en la sede de presidencia, con despacho en la sede de presidencia, señor Gómez Gordo, que está imputado, fue contratado por Cospedal para, entre otras cosas, pagar en efectivo de los fondos reservados del Estado, un director general de Castilla-La Mancha, al chofer de Villarejo para que éste le robara los papeles. Hombre, yo ya no sé lo que será imputable o lo que será condenable en los juzgados, pero yo sí que creo que hay una responsabilidad política, la de querer utilizar las instituciones de Castilla-La Mancha para coger fondos reservados del Estado, meterse en las cloacas e intentar que el chofer de Bárcenas le robara los papeles para que no saliera Cospedal y su marido. Y yo creo que toda esa generación de recortes por una mano y de chanchullos por la otra, tiene que limpiarse y tienen que dejar espacio a un nuevo PP, que por cierto existe, que quiere más centralidad, que quiere unidad en la defensa de los intereses de la región, que quiere aparecer con mayor seriedad y que sinceramente nosotros deseamos como agua de mayo, porque de verdad que creo que esto es lo más importante. No vamos a vivir seguramente como generación ninguna situación tan difícil y tan complicada, tan dura como esta. No necesitamos gente que cree parcelas de gestión o parcelas de dolor o que intente echar el virus de un lado para otro. No puede haber tanta diferencia entre el PP que gobierna y sufre con el PP que está en la oposición y quiere aprovecharse del sufrimiento. No puede haber tanta diferencia entre dos PP que existen hoy. Necesitamos una única fuerza, la del PP, la del PSOE, la de Ciudadanos, una única fuerza para sacar a España hacia adelante. Pues señor Guterres, vamos a ver cómo se presenta este otoño. Mañana empieza y vamos a ver si lo que nos fue posible hace unos meses, pues ahora en esta segunda ola, yo decía en las ola desde el inicio, que bueno, que la foto de hoy de Sánchez y Ayuso, para la ciudadanía, como yo digo, para los que ni pintamos, que no somos de unos ni de otros, que vamos por la calle, pues hombre, yo creo que es buena, que es positiva, ¿no? Que dos instituciones del calibre del gobierno de España y de la Comunidad de Madrid se entiendan, aunque sean de partidos diferentes, pues yo creo que es una buena noticia. Sobre todo que son el PP y el PSOE, que son los dos partidos de gobierno. Es decir, que me hablan de otro, pero es que son dos partidos de gobierno. Y se supone que entre ellos saben de lo que va esto, ¿no? Sí, sí, no hace falta, no hace falta que, me decía un amigo mío, no hace falta que nos queramos simplemente con que nos entendamos, ¿no? Suficiente, suficiente, efectivamente. Suficiente, ¿no? Pues esa es la verdad. Nos toca a todos. Efectivamente. Pues querido Sergio, le mando un abrazo muy grande, muchísimas gracias y seguiremos en contacto. Un fuerte abrazo, un saludo. Un fuerte abrazo para los dos. Gracias, un saludo. Hasta ahora. Sony 46, la 7, un segundito.